La Quesera Guzmanes fue la empresa elegida por los estudiantes de último grado de la carrera de agroindustria de la Universidad Autónoma de Chapingo de México, el propósito a afianzar sus conocimientos. Es la primera vez efectivamente que venimos, tal vez estamos llegando porque como es un pueblo mágico, pues la magia nos trajo, eso es definitivo. Así que estamos aquí en la Quesera Guzmanes porque cuando nosotros hicimos una investigación previa, pues dimos con ellos y entonces tratamos de contactarlos y la actividad es hacer una investigación en una empresa a través de sus actividades administrativas. Actividades académicas y sobre todo un estudio ingenieril del IA. En principio hasta sustico nos dio porque decía uno que es lo que ellos vienen buscando, que es lo que pretenden, pero cuando establecimos la comunicación con ellos y vimos que era un intercambio relativamente de conocimientos, me pareció muy interesante porque ellos vienen a aprender de lo poquito que nosotros sabemos por parte de experiencia, pero nos van a brindar también una experiencia. Un apoyo en lo que ellos están estudiando y nos van a dar como donde estamos teniendo algunas dificultades y podemos mejorar con la ayuda de ellos. Entonces me pareció muy interesante lo que se pretende. Diez estudiantes, cinco mujeres y cinco hombres, quienes con su profesor estuvieron conociendo el proceso del queso dulce y todo lo relacionado con esta empresa de tradición urraeña. Fíjese que es muy interesante porque estamos haciendo también la comparación con México y hay varias cosas que nos damos cuenta que si efectivamente es diferente los estados, aquí por ejemplo las normas, los colores, cómo está condicionada la empresa. La verdad desde que llegamos, desde el primer día que llegamos aquí a conocer a todos los que integran esta unidad de producción, nos han tratado muy muy bien, están muy amables siempre con la facilidad de la información, de brindarnos esa información, no podemos haber pedido otra cosa porque todo, todo, todo nos lo cuentan y nos facilitan mucho también este estudio. Un intercambio de saberes donde los estudiantes aprenden, pero le dejan al empresario información de cómo se trabaja la agroindustria en otro país, en este caso México, permite no solo conocimiento, sino también apostarle al turismo, ya que los últimos dos años esta universidad le apuesta a los productos del suroeste antioqueño.